La madre se ha alejado por un momento del cochecito del pequeño, y yo me he acercado para encontrarme con la Santísima Trinidad que vive en su alma. El niño duerme, con sus bracitos reposando sobre la pequeña sábana bordada. Sus ojos cerrados miran al interior, y su pecho dulcemente suave y baja con pasado. Parece que su vivir repita, la casa está habitada. Señor, tú estás ahí. Te adoro en este niño que te conserva intacto. Ayúdame a volver a ser como él, a reencontrar tu imagen y tu vida, tan hondas en mi alma.